Culpable o inocente renuncia al presidente por Andrés Villota A pocos meses de su elección desde cuando empezó a mal gobernar Gustavo Petro se hunde en medio de la violación de los derechos humanos de los colombianos Del abuso a las drogas, de su improvisación, de su inactitud, de su incompetencia, de su corrupción De su incapacidad, de sus profundas contradicciones y de las luchas intestinas propias de los regímenes comunistas El fanatismo de los seguidores de Gustavo Petro para defender y justificar su pésimo gobierno Tratando de evitar su renuncia o eventual extradición Los ha llevado a difundir rumores que van desde un golpe de estado, blando o duro Hasta un cáncer terminal para causar lástima y evitar los señalamientos y los cuestionamientos de la opinión pública Y la acción inminente del aparato judicial colombiano o internacional Otros menos básicos se dedicaron a diseñar una teoría de la conspiración Copiada de los fundamentalistas estadounidenses del partido demócrata Que la han usado para tratar de salvar a Joe Biden, su líder supremo De la responsabilidad absoluta que tiene en la destrucción de la democracia La libertad de la economía y la hegemonía de los Estados Unidos El pasado mes de abril de 2022 anunciaron que Gustavo Petro habría dado negativo en una prueba de COVID Ese aviso en el lenguaje de los teóricos de la conspiración significa que Petro había roto su compromiso de colaborar con la justicia Compromiso que había adquirido en marzo de 2021 cuando dio positivo para COVID En medio de un paseo por Florencia, Italia, país asustado de manera inclemente por la pandemia Destino escogido por Gustavo Petro para ir de paseo en un momento en que ningún colombiano podía viajar al extranjero Gustavo Petro fue un privilegiado Un de buenas porque en ese momento las autoridades italianas solo le habían dado permiso de ingresar a su país A él y a los miembros del equipo de firmación de la película Half of Gucci Coincidencialmente, una película sobre la familia fundadora de una de las marcas de lujo preferidas por Petro y su glamorosa esposa En la simbología conspirativa, dar positivo para COVID vacunarse o ser hospitalizado Significa haber aceptado un arreglo con la justicia a cambio de perdón, olvido Y evitar el oprobio público para su familia, la familia de Lampón En caso de incumplimiento de lo pactado, se expone a la revelación de los múltiples crímenes cometidos Lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador Al parecer es lo mismo que se había comprometido Gustavo Petro a hacer en Colombia Pero no lo pudo hacer porque se rodeó y se acercó a los más perjudicados Con todo lo que se había comprometido a hacer La guardia pretoriana de Gustavo Petro, los petoristas más fanáticos que son los mismos teóricos de la conspiración Se han convertido en sus defensores de oficio diciendo que el gobierno de Petro está sano Y que el alto gobierno fue infiltrado por los corruptos del ultrasamperismo y del ultrasantismo Que lograron introducir en el primer anillo de poder a sus miembros más prominentes Roy Barreras, Armando Venedes y Alejandro Gaviria, Álvaro Leiva, Mauricio Liscano, Cecilia López José Antonio Campo, Alfonso Prada, Laura Sarabia y Luis Fernando Velasco Gustavo Petro no cumplió con su parte del trato Aunque estaba muy confiado que no se revelaría la información sobre su participación en múltiples delitos Porque él, siempre, ha sido inmune al accionar de la justicia terrenal Y divina como si hubiera hecho un pacto con el diablo y hubiera vendido su alma Jamás le ha pasado nada durante toda su existencia Salvo por unos meses que fue requebido en la cárcel cuando militaba en el grupo terrorista M-19 Pero salió pronto, gracias a una amnistía otorgada por el gobierno de Turno Desde su tierna infancia en Zupaquira, Cundinamarca, no le pasó nada cuando murió Uno de sus compañeros de la institución educativa municipal San Juan Bautista de Lasalle Mientras fabricaba un artefacto explosivo que se activó justo cuando se salió del cuarto en el que explotó la bomba Provocando la muerte del amigo del niño, Gustavo Petro Tampoco le pasó nada cuando explotó un carro bomba que pretendía colocar un comando terrorista dirigido por Petro En la estación terrena hecho contacto en Dinamarca para aislar a Colombia y al mundo La bomba explotó en una estación de servicio mientras los terroristas del M-19 hacían una parada técnica en la ruta No se afectaron las relaciones diplomáticas de Colombia con Israel cuando hizo la bandera de Palestina en la Plaza Bolívar Siendo alcalde de Bogotá Y fue la muy poderosa colonia judía de Bogotá la que le dio el espaldarazo necesario para poder llegar a la casa de Naribe Fue destituido en su cargo de alcalde de Bogotá por la ONG Corte Interamericana de Derechos Humanos A pesar de haber sido destituido por la Procuraduría General de la República de Colombia por líos en la administración de la ciudad Salió airoso del escándalo creado por la revelación de un video en el que aparece recibiendo fajos de dinero en efectivo que introduce en unas bolsas Porque un arquitecto comunista salió en su defensa y se inventó que él le había dado ese dinero que lo tenía guardado entre unos taros de galletas Al final el culpable de todo resultó siendo el que grabó el video Juan Carlos Montes, ex subdirector de construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá Amigo íntimo de Petro, que tiene una orden de captura y circular roja en la Interpol Por haberse negado a compadecer y enfrentar un proceso en su conta por hechos de corrupción El pasado mes de enero de 2023, Gustavo Petro se reunió de manera privada en Davos, Suiza con Alain Berset Presidente de la Confederación Suiza, supuestamente para tratar el tema de Montes y evitar su captura en Suiza Donde fue ubicado por la Interpol Sin embargo, o es verdad la teoría petrista de la conspiración O a Gustavo Petro se le venció su contrato con el diablo Y está teniendo por primera vez un gran revés en su vida criminal con la revelación de sus múltiples delitos Primero, su nuera, Daisuri del Carmen Vázquez Castro, contó que a su esposo, Nicolás Petro, el Hunter Biden colombiano Le entregaron varios cientos de miles de dólares americanos, unos mafiosos que no son emprendedores Luego se supo que, en las mazmorras del régimen petrista, se violaban los derechos humanos de las empleadas domésticas de los miembros del régimen Se atropellaban los derechos laborales de las trabajadoras humildes y se perseguía a las colombianas más vulnerables Que son víctimas de falsos positivos promovidos desde la Casa de Nariño Armando Benedetti, un burócrata multimillonario con pinta de fauno Tras negociar con la EDA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Reveló las intimidades del gobierno de Gustavo Petro que resultaron siendo la versión aumentada De todas las malas prácticas de la administración de los recursos públicos Para pagar la financiación ilegal de la campaña política que puso en el poder a la extrema izquierda colombiana Benedetti puso en evidencia un sistema mafioso en el que los lavaperros que ayudaron a coronar Le exigen al capo el pedazo del botín que, asumen, les corresponde por el grado de participación en la consumación del delito Las arcas públicas son saqueadas de manera implementa a través de la repartija burocrática Por eso Armando Benedetti le reclama a la que fuera su subalterna, Laura Sarabia Su preocupación porque en el cargo que le dieron No ve recompensada de manera suficiente su participación en el fraude electoral a gran escala Mientras los compañeros de Benedetti se quedaron convencidos que no les iba a pasar nada Porque les había dicho que ellos eran los más poderosos En la realidad Benedetti es el más poderoso de todos Por conocer en detalle todas las cocinadas del gobierno del cambio Los mercados financieros están dando por descontada la salida de Gustavo Petro y de Francia Márquez del poder El precio del dólar y el precio de los 3 de julio de 2024 Han llegado a los mismos niveles de cuando no había llegado el régimen comunista de Petro Gustavo Petro, si quiere una salida digna En el remoto caso que conozca el significado de la palabra dignidad Debe renunciar hoy mismo